Era importante empezar ganando y yo creo que hemos hecho un muy buen partido y estamos muy contentos por la primera victoria de la Liga. No me pongo en ningún listón, yo intento trabajar bien, hacer las cosas bien y los resultados al final salen. Y bueno, contento también porque mis goles pueden aportar victorias al equipo. Yo en los entrenamientos trabajo para eso y no me ha sorprendido porque yo trabajo para eso e intento siempre hacer lo mejor posible para poder ser titular en el equipo. Es un punto importante, sabemos que aquí no es fácil jugar, ellos aquí juegan bien a fútbol y enhorabuena al equipo porque hemos sufrido bien, hemos ganado, hemos ganado bien, hemos jugado bien, entonces es importantísimo empezar bien. Él ya empezó marcando pero yo creo que nuestro equipo salió bien y terminó bien. Hemos hecho un partido muy serio y ese es el camino para ganar la Liga porque todos los puntos son importantes. Hemos jugado serio y enhorabuena a todos porque tres puntos muy importantes aquí. Estamos mejor, se nota que estamos mejor poco a poco pero aún todavía falta un poquito pero normal. La Real también faltaba un poquito, un poquito se notaba y bueno, sigue trabajando porque hay que disfrutar ahora porque ahora viene lo bueno. Yo estoy a gusto ahí, estoy tranquilo, quiero hacer mi trabajo y quiero ayudar a mis compañeros y sin duda es Real Madrid. Entonces los jugadores saben que pueden contar conmigo, dejo la vida dentro del campo y es eso. El balón de Rafa increíble, Marco tiene calidad, ha hecho un gol en Supercopa y ahora también es un jugador muy bueno. Muy bien, es importante empezar el partido con un gol, lo hemos hecho muy bien, hemos jugado defensivamente como atacante muy bien y somos felices. Yo creo que todos somos líderes porque faltan cinco jugadores pero somos un equipo y eso es la cosa más importante. Cuando somos juntos hoy corría todo el equipo, defensivamente todos, atacar todos, esto es fundamental para ganar títulos.